Hola a todos los colegios y bienvenidos de nuevo al canal, soy Luis de RekinJet y estoy aquí en una nueva video reacción en el canal y que para mismo ya lo vamos a hacer las unas que bueno, que para mismo ya os tengo otro video de Raka 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 llamado... llamado... a ver a ver que era... Demonic Pikachu Demonic Pikachu es decir, el Pikachu del demonio que para mismo ya le vamos a accionar un video, que este video es de Raka 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 Bueno, lo de ayer que subí fue uno de... de Fanny Channel Streets, que ha parecido una locura y os habrá encantado muchísimo y algunos no pero bueno, por ahí mismo ya os traigo este video y bueno Así que bueno chicos, como siempre, esperamos caño en 3, 2, 1, play Como veis, se ha puesto extraña la cosa Creo que será obra de Pikachu Ahí está, Ash Y esas caras de kawaii, ¿eso a qué viene? Pikachu Y estos se parten de él Oye tú, ¿qué haces con mi cepillo? Yo que tú no me metiera con él Yo que tú no la ría Oye, 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 oye Dios Dios Está de la olla, tío Dios, está de la olla, tío A ver, a ver, a ver, esto ya es pasarse de los pelos, tío Mira como se lloran al estilo anime y kawaii Toma olla Oye, Dios Peor como el de Ronald McDonald Y también las han hecho en este XSAMEN Cuidado Cuidado Oye, 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 Dios Dios, el pelo Dios, el pelo Y todo en el estilo kawaii Dios, oye, 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 oye Hola ¿Y eso quién fue? ¿Ash? ¿Con una pistola? ¿En serio? ¿Un entrenador Pokémon? ¿Con una pistola? Esto no puede ser posible Toma Vuelve a tu Pokébola ¿Y el vato también? ¿En serio? No mames, tío Y se acaba Bueno, chicos Bueno, no sé qué decir, pero ha sido bastante brutal, sí Y muy perturbador, pero bueno Aunque Pokémon, más bien diría yo que es una de mis series de anime favoritas de todas Una de mis mejores series de anime cuando era pequeño también Y bueno Una de mis favoritas también, pero bueno Sin duda, chicos, espero que les haya gustado este vídeo No olviden suscribirse para más Like, suscribiros a los vídeos abajo, cositas chulas, interesantes Para más amor Y nos vemos hasta la próxima Nos vemos, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!